Hey, soy J6 y les traemos los desafíos épicos de la semana 5 de Fortnite Battle Royale temporada 7 capítulo 2 Pues registra entrega de suministros, serían dos, pues tienen que esperar a que les salga Yo les digo que no hagan en resfriegas, que lo hacen mucho más rápido porque aparecen más entregas de suministros Y nada más aparezcan, pues, rapidito, se botan, se botan, porque si no, la gente aquí es rápida, rápida O sea que, nada, intentan coger, aunque hay otro ahí, los cojillo, gracias a Dios, completé uno Y luego esperan a que hayan más, ya están cayendo algunos más y solo tienen que esperar Disparo, aquí abajo, baja, vale, y antes que te lo roben, si no, ya están disparando por ahí Lo cogemos y con esto ya lo tendría completado, nada más, les envío, suscríbanse, campanita activada y dejen su buen like, chicos Muchas gracias y chao, chao